hola a todos en este vídeo quería ofreceros una forma que se me ha ocurrido de dejar los asientos traseros planos esto va a servirle para cualquier que tenga un mueble el sistema que estáis viendo en imagen es el de camper y del vídeo de daniel de la dacia nuestra dejo el vídeo arriba a la derecha pero hay un problema y es que aquí debajo pues quedaría ese hierro sobresalido aparte pues que te lo tienes que fabricar y te va a costar un poquito más hacerlo medias y no tienen las herramientas lo que se me ha ocurrido pues es aprovechar un tubo digamos que venía lo he cortado en varias piezas el cual os digo ahora las medidas venía digamos llegado lo que serían los pliegos para poder pintar los cristales lo cual os dejo el vídeo de arriba a la derecha por si queréis verlo y lo es utilizado de forma provisional lo que voy a hacer es unos tubos de pvc que tengan aproximadamente pues el mismo radio también porque he visto que estos pasan perfectamente y pues sería ponerlos aquí como veis pasan prácticamente pues justo incluso tiene un poquito de juego por un lado aún o sea que se le podría poner algo de un poquito más de diámetro y con esto pues aguanta vamos yo digo que he hecho un par de viajes con él te puedes poner encima y se han doblado mínimamente por la zona de los cantos pero como veis encajan perfectamente y de esta forma no estamos echando el peso en los propios muebles digamos que tengo ahí no quedan exactamente recto y ahora lo veréis también pero vamos cuando estás acostado como está en la parte donde pongo las piernas prácticamente no se nota pero como veis encaja perfectamente podéis dejar una parte abierta podéis quitar el cartón en cualquier momento y no molesta prácticamente pues nada de ahí no se mueve ya digo que os podéis poner encima sin ningún tipo de problema que eso pues prácticamente casi que que lo aguanta todo y en cuanto le ponga los tubos de pvc pues los aguantará aún más además otra ventaja al no tener esa pieza de hierro de abajo pues es que tiene un hueco bajo para guardar cosas yo digo este pequeño canto no molesta y estos que son los hierros del sistema isofix y esto una vez le ponga encima una pequeña manta o cualquier cosilla ya ni lo nota porque digo iba prácticamente las piernas lo que pongo y la cabeza pues sería orientada a la pared y esta pequeña cobertura curvatura prácticamente pues lo dicho tampoco se nota podéis hundirlo podéis pulsar lo que queráis pero lo que yo estaba buscando más que nada era que no empujasen los muebles estos de cama contra la puerta trasera que cuando no están puestos pues se ponen ahí como veis al fondo he demostrado es una faldilla es universal para todo lo hacía lo cual es pues los pondré también en otro vídeo un poquito más adelante os diré cómo cortarlo pero antes de nada eso sí os quería decir las medidas y exacta y es que los tubos todos me dirían iguales vamos podéis coger yo digo tubería de pvc que sería pues algo más resistente y serían 22 centímetros y algo vamos podéis jugar ya después y modificarlo porque dependerá un poquito del radio digamos del grosor del tubo por como veis aquí quizás se te coger algo más pequeño quizás luego te acortar algo más pero vamos que básicamente va a ser esa la idea esto lo he utilizado de forma previsional para ver cómo quedaba y he visto que aguantaba así que hasta que vaya a la ferretería y compro los tubos pues es la solución que habrá para ponerlos si tenéis que sacar los dos en este caso en el de la pareja y ponerlos a la misma vez porque como debajo hay una pequeña cobertura se quedaría uno más adentro del otro pero vamos y una vez lo colocáis ya os digo ponéis el primero una parte si queréis el otro con la puerta abierta este lo coloca en los dos nos metéis el sillón grande y luego ya pues podéis poner el sillón pequeño y prácticamente casi que se queden fijos gracias al espacio de moqueta que hay por las partes laterales lo dicho para que veáis este mide exactamente igual que nosotros prácticamente 22 centímetros en lo que lo que mediría y siempre tenéis la opción de cortar un poquito si veis que lo que disponer un poquito más bajo para que los asientos quede mejor ya en función del mueble cama que tengáis o el dispositivo que tengáis puesto pero vamos yo digo que yo creo que esta es la solución más fácil que se me ha ocurrido y que asegura más de uno pues le va a servir bastante visto aquí desde la perspectiva trasera ya digo que es aquí donde iría prácticamente la cabeza puesta y al final los pies pues ya veréis que es que no molesta prácticamente me daría la zona del gemelo o así pero cuando pones un pequeño cortón fino un cubre colchón ya de cada uno seguro que iba a poner yo digo yo me basta con poner el saco de dormir y el grosor que tiene ya no siento prácticamente los pinchitos esto que hay aquí a unos males le puedes poner una pequeña mantita o cualquier cosa de éstas os quería mostrar también desde esta perspectiva para que veáis cómo se queda todo que veáis que al cerrar pues se queda ese pequeño escalón que hay te puedes sentar encima sin ningún tipo de problemas para ello que espeso poco pero yo digo que entre dos personas hemos puesto hace peso hacia arriba ha puesto la nevera encima ha puesto varias cosas y esto aguanta vamos porque mínimamente el peso está repartido y vamos prácticamente que no se note siempre tiene la opción como veis aquí puede poder salir por la derecha cerrar abrir y tienes pues un poquito de flexibilidad y queda todo pues muy recogido y como siempre soluciones muy económicas así que ya sabes dale me gusta si te ha gustado el vídeo síguenos en facebook instagram y twitter a través de dacia lizate un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra